Tanta con su saco lleno de regalos para todos ustedes y un lindo regalo que tuvimos nosotros durante este año fue el de la historia de una joven hispana, una artista que prácticamente volvió a nacer. Tú la conociste, Jessy, nos trajiste su linda historia. Ay, María, una historia muy, muy inspiradora porque ella prácticamente estuvo al borde de la muerte. Su diagnóstico médico apuntaba que quizá no podría ni hablar ni caminar, por supuesto debido a las múltiples lesiones que ella sufrió, pero nunca perdió la esperanza ni la fe de algún día volver a ser la mujer fuerte que era y sobre todo lanzarse como cantante, que era un sueño que había dejado inconcluso. Es una historia de una chica que nos llega mucho al corazón porque es hija de Carmen, una de nuestras maquillistas aquí en Telemundo y la verdad que de la manera que se ha sobrepasado ella ha sido increíble. Vamos a ver la historia, pero después de la historia la vamos a tener aquí en vivo cantando. Vamos a verla. ¡Bravo! Oriunda de Cuba y criada en Miami, Seidy Carrera siempre tuvo pasión por la música y el baile. Desde pequeña participó en musicales y festivales de canto, formó parte de shows en Las Vegas e interpretó a la guarachera del mundo en la obra La Vida y Música de Celia Cruz. ¡Ay no! ¡Papá me mata si me va haciendo eso! Hace cuatro años, cuando estaba a punto de cumplir otro de sus grandes sueños, sacar su primer sencillo profesional, en un segundo cambió todo. Solo dos días antes del lanzamiento, una conductora aérea la chocó, dejándola al borde de la muerte. La pérdida se me fracturó en cuatro, tuve hemorragia interna, tuve la horta perforada, me sacaron el vaso, el pulmón me colapsó. Estuvo un mes en coma y los diagnósticos médicos no eran muy alentadores. No se sabía si iba a volver a caminar o a hablar o a conocer. Sufrió además un fuerte golpe en la cadera y recibió 34 puntadas para detener la hemorragia. Mi mecanismo de defensa siempre fue no mirarme en el espejo hasta que yo estuviera ready. ¿Por qué obviamente tenías cicatrices en el cuello? Cicatrices en el cuello, la cicatriz de hemorragia interna fue en todo mi estómago. Seiri estuvo ocho meses sin poder hablar ni caminar. Sin embargo, nunca perdió la fe de volver a ser la chica alegre y fuerte que era antes. Yo le doy gracias a Dios todos los días por el poder respirar. Pero si hay una persona a la cual yo le tengo que dar gracias, aparte de Dios, a mi mamá. Ha sido mi mano derecha, mi mano izquierda. Ha sido a mí todo. Han pasado ya cuatro años desde aquel día y contra todo pronóstico, Sadie se levantó más fuerte que antes. Me siento fuerte para volver a empezar lo que dejé. Estoy aquí retomando mi carrera, retomando mis sueños, retomando mi música y mi baile. Entonces, retomando toda esa energía que dejé y que no pudieron ver de mí. Sadie la niña volvió a bailar y a prepararse vocalmente. Lento, pero seguro. En octubre logró lanzar su primera canción, Enjoy the Ride. Demostrando que no hay que dejar de luchar. Que las ganas de vivir y de lograr los sueños muchas veces puede más que un diagnóstico. Increíble la historia de Sadie. Y más increíble todavía es la canción que nos viene a cantar en vivo. Pero antes, quería despedirme deseándoles de cada uno de nosotros algo muy especial. Comenzando contigo, Azu. Ah, pues claro que sí, Mari. Mira, yo creo que la Navidad para mí es la llegada del Niñito Jesús a nuestros hogares. Así es que a todos ustedes que les llene su corazón de amor. Que la tristeza y el dolor quede atrás. Y que sea un momento muy hermoso de renovar eso que nos regala, que es amor. ¡Jessie! Salud y mucho trabajo, muchas bendiciones. ¿Ronner, tú? Bueno, salud, amor, prosperidad. Mucha prosperidad. Salud, por supuesto, que es lo más importante. Y también que coman rico. Ah, eso sí, eso ya lo hemos hecho. Y yo les deseo, bueno, que nos tratemos bien los unos a los otros. Que tratemos muy bien al planeta y a todas las criaturas que en este planeta habitan. Para todos ustedes, un beso. Nos vemos mañana a la hora de siempre. Y mientras tanto, vamos con Sadie. Y Enjoy the Ride. Gracias. Gracias. Gracias, Morena. Gracias, Morena. Gracias, Morena. Gracias, Morena. Let's go. Santa con su saco lleno de regalos para todos ustedes. Y un lindo regalo que tuvimos nosotros durante este año fue el de la historia de una joven hispana. Una artista que prácticamente volvió a nacer. Tú la conociste, Jessy. Nos trajiste su linda historia. Ay, María, una historia muy, muy inspiradora. Era porque ella prácticamente estuvo al borde de la muerte, su diagnóstico médico apuntaba que quizá no podría ni hablar ni caminar, por supuesto, debido a las múltiples lesiones que ella sufrió. Pero nunca perdió la esperanza ni la fe de la idea. Y una historia de una chica que nos llega mucho al corazón porque es hija de Carmen, una de nuestras maquillistas aquí en Telemundo. Y la verdad que de la manera que se ha sobrepasado, ella ha sido increíble. Vamos a ver la historia, pero después de la historia la vamos a tener aquí en vivo cantando. Vamos a verla. ¡Bravo! Oriunda de Cuba y criada en Miami, Seidy Carrera siempre estuvo pasión por la música y el baile. Desde pequeña participó en musicales y festivales de canto. Formó parte de shows en Las Vegas e interpretó a la guarachera del mundo en la obra La vida y música de Celia Cruz. ¡Ay, no! ¡Papá me mata si me va haciendo eso! Hace cuatro años, cuando estaba a punto de cumplir otro de sus grandes sueños, sacar su primer sencillo profesional, en un segundo cambió todo. Solo dos días antes del lanzamiento, una conductora ebria la chocó, dejándola al borde de la muerte. La pelvis se me fracturó en cuatro, tuve hemorragia interna, tuve la aorta perforada, me sacaron el vaso, el pulmón me colapsó. Estuvo un mes en coma y los diagnósticos médicos no eran muy alentadores. No se sabía si iba a volver a caminar, o a hablar, o a conocer. Sufrió además un fuerte golpe en la cadera y recibió 34 puntadas para detener la hemorragia. Mi mecanismo de defensa siempre fue no mirarme en el espejo hasta que yo estuviera ready. Sí. ¿Por qué obviamente tenías cicatrices en el cuello? Cicatrices en el cuello, la cicatriz de hemorragia interna fue en todo mi estómago. Seiri estuvo ocho meses sin poder hablar ni caminar, sin embargo, nunca perdió la fe de volver a ser la chica alegre y fuerte que era antes. Yo le doy gracias a Dios todos los días por el poder respirar. Pero si hay una persona a la cual yo le tengo que dar gracias, aparte de Dios, es a mí mismo. Ha sido mi mano derecha, mi mano izquierda, ha sido mi todo. Han pasado ya cuatro años desde aquel día y contra todo pronóstico, Seiri se levantó más fuerte que antes. Me siento fuerte para volver a empezar lo que dejé. Estoy aquí retomando mi carrera, retomando mis sueños, retomando mi música y mi baile, retomando toda esa energía que dejé y que no pudieron ver de mí. Seiri la niña volvió a bailar y a prepararse vocalmente, lento pero seguro. En octubre logró lanzar su primera canción, Enjoy the Ride. Demostrando que no hay que dejar de luchar. Que las ganas de vivir y de lograr los sueños muchas veces puede más que un diagnóstico. Increíble la historia de Seiri y más increíble todavía es la canción que nos viene a cantar en vivo. Pero antes quería despedirme deseándoles de cada uno de nosotros algo muy especial, comenzando contigo, Azu. Ah, pues claro que sí, Mari. Mira, yo creo que la Navidad para mí es la llegada del Niñito Jesús a nuestros hogares. Así es que a todos ustedes que les llene su corazón de amor, que la tristeza y el dolor quede atrás y que sea un momento muy hermoso de renovar eso que les regala, que es amor. ¡Jessi! Salud y mucho trabajo, muchas bendiciones. Roner, ¿tú? Bueno, salud, amor, prosperidad, mucha prosperidad. Eso. Salud, por supuesto, que es lo más importante y también que coman rico. Ah, eso sí, eso ya lo hemos hecho. Y yo les deseo, bueno, que nos tratemos bien los unos a los otros, que tratemos muy bien al planeta y a todas las criaturas que en este planeta habitan. Para todos ustedes, un beso. Nos vemos mañana a la hora de siempre. Y mientras tanto, vamos con Sebi. ¡Y enjoy the ride! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!